Oh, 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 oh D. So, por lo tiempo Me de más he vuelvo a demostrar el rap que mueve Cuántas veces te gané, no sé, una Pero puedo hacer que se haga nueve Estilo que interviene todos estos raperos Que me coman el pelo Quachupá, en temer, esta rima bien clavada Que suenan bien, boño No traigo las comparadas Pero tampoco traigo recifradas Porque los tombolos no son mejores Cuando entran las mejores entradas Entro en tu fin, la rima clavada Este pelotudo que se hace, no sé Pero bueno, puedo hacerlo entender Que ante mí, son freestylers que no valen para nada Ey, guacho, vengo a demostrar que hoy, hoy, él Triste que su mamá es bracho Ante vos, que te haces el bueno por tener relleno Pero son menos conocidos que el helado de pistachos Es última oportunidad de entrar contra este pibe en el track Que te va a estar tizando, entrando siempre a la base Otras de raperos que no me suelen dar la clase Ey, queda la última, mi oportunidad es única, la tuya impunica Ey, tengo rimas únicas, voy a matar a la verga, a esta perra estúpida Es verdad, me ganaste la anterior, men Vas a ver que tengo estilo y tengo la fluidez Por eso con ese tongo a vos no te alcanzas Soy Jason, salgo del agua, cobrado en gas Ya te pude en la primera Que tengo estilo, yo rapeo, soy el azar Ey yo, ey, en esto no me estanco Cuando rapeo seguramente titular No al banco, no te banco Como la lanza de hoy Siempre doy en el blanco Ey, es la culpa y más Pero es de menos La casa es pública, es pública Yo soy la república En esto es ruedas que no salen de esta altura Tiempo Vuelta, minuto libre También empieza KN ¡Vuelta, minuto libre! En su órbita, luna, en serio Poco, cuando entro yo lo controlo No me hay micrófono, rapeo solo Y yo, en esto salpico Y pico sal, pero tengo el estilo Cada vez que entro en el instrumental Y yo, en esto te paro El estratega, esta rima te llega Cuando entra esta madera Y yo, ya te fuiste para afuera Soy San Martín, cruzando la cordillera Ey, ey, nega, esta es mi rima letal Vengo como una instrumental Entonces, esta rima no la ves Confluyo mi camino, me dicen a quién eres Y yo, ey Estas son estructuras que no te salen por cara dura Tu rima es una basura, no perdura Esta es mi estructura Y como la luna te quedaste en mi sotiva Yo, estas son raíces Cuando entro, tengo el estilo Cada vez entro en lo que dice Dejo el mapa, por corporal en mi raíces Y es el destino que me recuerda lo que dice Cambio Oh, 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 oh Tres, dos, uno, cien En todas las clavadas Vos sos el bajero Es más, perdona que yo te sea sincero Ya me dijiste como veinte veces Se me fue, se me fue Si se te van todas Sos igual a caballero Hijo de puta rima única Sobre que cuida esta mierda que suena pública Ante vos, no sos la república No representas ni una fiesta rima Ante, este rapero en la carima Y vos me decís de tombo En serio, hueco Cada vez que entro No sos un mamarracho Desde la vela del helado de pistachos Y no entendés que los novatos No entienden las rimas que yo cacho Me, me avisaraste una vez De todo en serio Ante mi, cara dura Ven a soltar la estructura Ey, no sirve de nada Que hagas punto contra los puntos Que te dejo de su cura Ey, no trago las últimas Pero en serio Estos raperos ya los nogearon En serio Hablas de que Me congearon No lo congearon No es mi culpa Y tampoco la he jurado Ustedes por recibir De que menos esperaron Ey En serio Se lo dejo claro Ante todo cambio el resultado Y no me vengas a caer Con los putos Uno está preparado ¡Tiempo! Ahí viene ahí ¿Qué guacho? ¿Es todo así? Jurado de la cuenta de tres ¿Y la réplica? Cuatro por cuatro Ah bueno Jurado de la cuenta de tres Dos Uno Réplica Empieza Tizán NKN Cuatro Entradas Cuatro Cuatro Vamos a ver cuál es mejor Vamos a ver Vamos a ver Tres Dos Uno Tiempo Yo guacho Entro Sin intimidad En serio Guacho Pero siempre Conservando Mi dignidad Te dura menos Este rap En la Sima Que Te dura más La virginidad Ey Cada vez que entro Voy a herir Siempre ahora Te vengo a corregir Esto sería Matar o morir O mejor matar O matar Porque no te pienso dar A elegir ¡Yo guacho! ¡Yo guacho! ¡Yo guacho! ¡Yo guacho! ¡Yo guacho! ¡Yo guacho! Tres Dos Uno Tiempo Otra vez Te siento mismo Si sos un papiro Que matar o matar Por favor Sé más certero Si me da mi vértice Elegir entre matar o matar Y elijo matar yo Porque siempre arranco primero ¡Tres Tres Uno Tiempo Siempre elige primero Pero veo Yo pasé con un estilo que parece tan cerbero En serio, bobo, ya tengo los barrales Si empiezas primero me presento Acá en la compa soy Tyron González Soy Tyron González, en serio Pero te vengo a demostrar que ya no tenés cristiano Obviamente soy Tyron González Cantón Ante las mismas niñas de tu zona ¡Tres, dos, uno, tiempo! No soy Tyron González, no estás en el calefón Metiste la mano, pelotudo, la mano te salió quemada ¡Volte, man! No me digas una estupidez Porque tú ni más no la ves Estoy en la pulpidez En serio, bobo, que me las preparo Que hacen tongo, así está que siempre tengo nivel ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Qué suerte! Jura de la cuenta de tres, dos, uno Pasa K&N, fuerte aplauso que te dicen ¡Pasa K&N!